¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También brinda las recomendaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Con mucho esfuerzo. Ahí está, lamentable lo que ha sucedido, porque nada más y nada menos son los ahorros de todo el fruto del trabajo que vienen realizando en lo que va de esta temporada. Vamos a hablar ahora de otra situación dramática que está viviendo una familia de Barrio Colinas. ¿Qué es lo que denuncia la mujer? Es que su vecino se fue de la casa, abandonó a un perro que es peligroso, que ya ha mordido a un niño, que lo ha dejado con heridas importantes y está reclamando que por favor alguien se haga cargo del perro, porque, bueno, obviamente viven con temor. Ya me ha atacado, entonces los otros días se soltó y bueno, yo metí mis manos, me arriesgué, bueno, lo tengo que agarrar lamentablemente porque no quiero que pase alguien y el perro salga y muerda y yo no, porque cuando ataque no va a soltar más. Lamentablemente él tiene mucha fuerza y él no va a soltar el día que agarre a otra persona. ¿Qué es lo que estás pidiendo básicamente? Que lo saquen del domicilio, que lo lleven a un lugar, a un refugio o algo, que lo saquen, pero que lo puedan llevar a un lugar, que lo tengan, a protetora, no sé, en algún lugar que lo puedan llevar. Porque yo tengo miedo que este animal ya se suelte y lastime a otra persona o que ataque a una criatura, porque lamentablemente va a pasar. ¿Y ya pasó? Ya pasó y va a volver a pasar porque ya el perro, una vez que ataca, va a volver a atacar. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con vos? Bueno, yo estoy acá en Colina. Pasaje Grimber, mi número de teléfono es 541-276640. Ahí se pueden contactar. Bien, de más está decir que estamos en una semana atravesados por el calor, las altas temperaturas y en este sentido desde la dirección del hospital Gumersindo Sayago lanzan recomendaciones para evitar quemaduras, insolaciones y bueno, todos los efectos que puede causar el sol. Ingerir mucho líquido, por supuesto. Usar protectores, si es posible, gorras, algo que proteja la parte de la cabeza. Usar protector solar. Y bueno, tratar de no hacer ejercicios físicos en estos horarios que no son los permitidos. Lo mismo que si vamos a una pileta o al río, tratar de estar a la sombra hasta las 4 de la tarde. Eso es como básicamente fundamental. Bueno, el golpe de calor puede producir deshidratación, puede producir fiebre en el paciente, temblores, dolor de cabeza. En ese caso, bueno, consultamos ya al médico. Realmente creo que la gente tiene conciencia y se cuida. A veces puede llegar algún paciente que ha tenido esta situación, pero no es lo común. En realidad, lo más conveniente es el agua. El agua es lo que más hidrata. Siempre todo lo que aporte líquido está bien, pero el agua es lo indicado. Muy bien, y a propósito de temperaturas, vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana en Villa Carlos Paz y en todas las localidades a las que tenemos llegada con Carlos Paz Televisión. 20 grados la mínima, 35 grados la máxima, tensión, cero probabilidades de precipitaciones y totalmente soleado. Soleado va a estar en todo el Valle de Punilla. En San Antonio, 20 de mínima, 34 de máxima. En Vialet, Mace, sigue subiendo la temperatura porque la mínima se mantiene en 20, pero la máxima es de 36. En Villa Parque Siquimán, 20 de mínima, 35 de máxima. En Santa María de Punilla, la máxima asciende a 36 grados. En La Cumbre, 17 de mínima, 28 de máxima. En Los Cos, mucho más la temperatura, 18 de mínima, 32 de máxima. En Capilla del Monte, igual, la máxima se mantiene en 32 grados. Pero, fíjense, porque en Malagueño, la mínima va a ser de 20 grados, pero la máxima asciende a los 36. Y en Córdoba, Capital, aún más, 21 grados de mínima y la máxima de 37 grados. Muchísimo calor va a ser en la jornada de este miércoles. Y vamos a ver cómo va a seguir el extendido, cómo va a seguir el tiempo en Villa Carlos Paz. 20 de mínima para el miércoles y 36 de máxima. Para el jueves también se mantiene la mínima de 20, la máxima de 36. Y el viernes sigue subiendo la temperatura con mínimas de 21 y máximas de 37 grados. Muchísimo, pero muchísimo calor para lo que resta también de la semana. Así que hay que, más que nunca, tener en cuenta las recomendaciones brindadas recién por la doctora Garrido, directora del hospital. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Les agradecemos, por supuesto, por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Y los esperamos mañana a partir de las 8 con toda la programación de CPTV. ¡Gracias!